EPM presenta historias de la vida sin gas. No, don Lorenzo, mi vecina me contó que es muy fácil la instalación. Además, así no rinde más la platica para pagar el arriendo y los servicios. Martica, pero eso vale un billetico. No, don Lorenzo, en EPM se lo financian con cuotas muy bajas. Además, si algún día nos vamos de acá, ¿le queda la casa lista con el servicio de gas instalado? Así la puede arrendar más fácil. O se le valoriza para venderla. Voy a ver cómo es la cosa. Don Lorenzo, llame a EPM que allá le dan más información. Muchas gracias. ¿Instalará don Lorenzo EPM Gas Natural? ¿Podrá Martica disfrutar de los beneficios de EPM Gas Natural? No se pierda el próximo capítulo de Historias de la Vida con Gas. EPM, estamos ahí.